Y te voy a enseñar a respetar Entérate que no me importa si tú comes, si tú duermes, si tú lloras Si tienes otro querer Entérate que no me importa dónde vives, lo que haces Si estás triste o acaso eres muy feliz ¿Por qué tendría que importarme ahora tu vida si ni me acuerdo de ti? Respóndeme, ¿por qué a la gente le preguntas cuándo salgo, cuándo llego, si vengo a casa a dormir? Respóndeme, ¿por qué investigas con quién vivo, cómo vivo, cómo es ella, si estoy triste o soy feliz? Si yo respeto eso que ella ama en mi vida, pido respeto también Es hora ya que te des cuenta que soy libre y como tú, yo también tengo derecho a mi vida privada No te entrometas en mi vida, pues te puede costar caro Si sigues irrespetando Ay Mi vida privada Tienes que aprender Respeta, me digo Mi vida privada Respeta, me digo Mi vida privada Si yo respeto, pido respeto a mi vida Mi vida privada Déjame reír, déjame gozar porque esta es Mi vida privada Deja mi vida que ande su suerte y yo viva Mi vida privada No quiero piedras en mi camino, quítate de Mi vida privada ¡Eso! ¡Eso! Música Música Respeta que digo Mi vida privada Respeta que digo Mi vida privada Que si yo tengo otros amores, yo no tengo Esa es Mi vida privada Escúchame, al fin y al cabo libre estoy vivo Mi vida privada Sigue tu camino, deja que yo viva también Mi vida privada Y no me importa lo que digas, pues yo vivo Mi vida privada Y dígate como vos Mi vida privada